Música Buenos días hermanos y hermanas a nuestra Santa Eucaristía correspondiente al sábado de la vigésima octava semana del tiempo ordinario desde Televida en Santo Domingo, República Dominicana Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube como Arroba Televida Hoy celebramos la memoria libre de San Pedro de Alcántara San Juan de Breve, San Isaac Hawker, San Pablo de la Cruz Mártires y Prevíceros Nuestra celebración será transmitida por Radio ABC 540 Tele3 Boca Chica, Promesa MRC Oremos por los siguientes difuntos Víctor Novoa, Juana Gómez, Petronila Severino Por los difuntos de la familia Núñez Asencio Por los difuntos de la familia Fortuna Toribio Celina Tavares, Cecilia García Orar por la salud de la familia Bautista Figuereo Ronin Natividad Valdejor Por la liberación de Belquimerán Intención especial por los televidentes y donantes de Televida Por liberación Por la jornada mundial de las misiones Domo Con fe de que nos encontramos con Jesús Nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración eucarística Reverendo Padre Edison Luciano Acompañado del diácono Rafael Martínez ¡Alegría! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo Este con cada uno de ustedes Y con su Espíritu Hermanos, para celebrar dignamente tu sagrado misterio Reconozcamos que somos pecadores Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Y damos tu salvación Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdón nuestros pecados Nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad de nosotros, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe y nos sostenga continuamente en las buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La primera lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. San Pablo nos habla con una voz llena de gratitud y esperanza. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo que he oído hablar de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor a todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mi oración, a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da inherencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos, y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no sólo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la iglesia, como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Diste a tu Hijo al mundo sobre las obras de tus manos. Diste a tu Hijo al mundo sobre las obras de tus manos. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza. Diste a tu Hijo al mundo sobre las obras de tus manos. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerde de él, el ser humano para darle poder? Diste a tu Hijo al mundo sobre las obras de tus manos. Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Diste a tu Hijo al mundo sobre las obras de tus manos. En el Evangelio, según San Lucas, se nos exhorta a no tener miedo y a ser coherente y valiente en nuestra fe. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Canta el Señor toda la tierra, porque Él es nuestro Salvador. Todos los pueblos proclamemos, el Señor es nuestro Dios. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Y si uno me niega ante los hombres, lo negarán a él ante los ángeles de Dios. Al que hable contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando le conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo van a defenderse. Porque el Espíritu Santo le enseñará en aquel momento lo que tienen que decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio de Lucas podemos ver cómo Jesús habla. ¿Qué fuerza vamos a tener si nosotros tenemos el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo, ¿cómo conseguimos tener el Espíritu Santo? La Escritura dice que Dios se lo revela a los sencillos y a los humildes. Nos da ese santo espíritu. Y sigue diciendo, y esto se lo dice no simplemente a los discípulos, nos lo dice hoy a ti y a mí. Y dice Él, si uno se pone de mi parte delante de los hombres, yo le defenderé. Y si uno me niega delante de los hombres, yo le negaré. Y muchas veces a nosotros nos cuesta a veces enseñar que somos católicos. ¿Por qué? Porque a veces nos avergonzamos por ser católicos. Y no debería ser así. Las otras sectas, ellos no se avergüenzan de que son de las otras sectas. ¿Por qué nosotros tenemos que avergonzarnos? Porque hay gente que dice, ah no, los católicos no son cristianos. ¿Y qué es un cristiano? Todo el que sigue a Jesucristo. Y nosotros sí somos cristianos. Porque seguimos a Cristo. Ah no, los católicos son los mismos. Todos ellos tienen libertad. Esa gente beben, esa gente esto. Nosotros no tenemos un espíritu de esclavitud. Porque no somos esclavos de nada de eso. Pero cumplimos la ley en la misericordia de Dios. No por cumplirla. Entonces, este espíritu que habla Jesucristo, es el Espíritu Santo. Jesucristo, Jesucristo le dice bien claro, cuando os conduzcan en la sinagoga, ante los magistrados, las autoridades, no se preocupen de lo que van a decir o de la defensa. El Espíritu Santo os enseñará en qué momento lo que tienen que decir. No nos preocupemos cuando sintamos ataques de otra persona. Y nosotros como católicos que somos, tenemos que sentirnos orgullosos de ser católicos. Porque en qué otra iglesia se dan los siete sacramentos. ¿En cuál otra? Esta es. Entonces, el Espíritu Santo se nos da también, se manifiesta grandemente en la confirmación. Pero es curioso lo que pasa. Que muchos jóvenes después de la confirmación no vuelven. ¿Pero por qué no vuelven? Porque muchas veces los padrinos no hacen el papel de padrino. De velar en la fe de ellos. Son padrinos, se desaparecen y no vuelven a verlo más. Y si son niños, son padrinos de darle juego. O si no, es porque es mi compadre. Mi comadre. Para tus hijos no busque una comadre o un compadre. Búscale un hombre de fe. Búscale alguien que el hijo tuyo, el nieto tuyo, pueda conservar el Espíritu Santo. Tener el Espíritu de Santidad, el deseo de ser santo. ¿Por qué? Porque allá afuera hay muchos espíritus inmundos que quieren también robarnos nosotros la santidad. Por eso es importantísimo tú entender y querer el Espíritu Santo. Pidámosle a Dios que nos ayude a nosotros a tener este santo espíritu, que sea Él el que hable y no palabra nuestra. Porque las palabras humanas son de humanos. Las palabras que te da el Espíritu Santo que salen de ti son palabras de vida, son palabras de consuelo. Que así sea. Hacemos las oraciones universales. Para que Dios te indiga al Papa y a nuestros Obispos y haga fecundo su magisterio, oremos al Señor. Te rogamos hoy. Para que los cristianos que trabajan en política o ejercen puestos de poder en el gobierno de las naciones, sean consecuentes con su bautismo y no traicionen la fe y la gracia que se les dio. Oremos al Señor. Te rogamos hoy. Para que el Espíritu Santo de Dios cures los corazones del odio, de los deseos de la venganza y de las heridas del desamor y del pecado, oremos al Señor. Te rogamos hoy. Para que María, Madre y modelo de toda vida consagrada, conceda a los que siguen a Jesús por el camino de los consejos evangélicos, la gracia de la fidelidad y la ilusión en la entrega a la causa del reino, oremos al Señor. Te rogamos hoy. Para que el Señor se acuerde de nosotros, nos bendiga y nos haga testigos de su amor, oremos al Señor. Te rogamos hoy. Señor Dios de la misericordia, que nos llama a optar libremente por ti y nos promete permanecer de nuestra parte, oye nuestras oraciones y concédenos que llenos de los dones del Espíritu Santo, proclamemos con una nueva vida las maravillas de la bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, como señal de que nos entregamos, el cuerpo y el sangre quieres que comamos, y así llenar nuestras vidas ansiosas de ti. Te presentamos el vino y el pan, hechos de frutas y trigo maduro, esta es la ofrenda que te presentamos, que serán cuerpo y sangre de ti. Oh, Señor. Pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos, pan y vino, pan y vino, que compartimos en cada momento, pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos, pan y vino, pan y vino, pan y vino, que compartimos en cada momento. Te presentamos el vino y el pan, para que tú lo bendigas y partas, y así con fe convolguemos con ellos, que serán cuerpo y sangre de ti. Oh, Señor. Pan y vino, pan y vino, pan y vino, que compartimos en cada momento. Oren, hermanos, para que este sacrificio, mi vida, y usted desagradable a Dios Padre Todopoderoso. Mi Señor, es la de tus manos, y este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todos los padres. Acepta la súplica, Señor, de tus fieles, juntamente con estas ofrendas, para que lleguemos a la gloria del cielo, mediante esta piadosa celebración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Damos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en otro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, yo Todopoderoso y Eterno, porque con amor celebramos su muerte. Con fe viva proclamamos su resurrección. Y con firme esperanza, anhelamos su venida gloriosa. Por eso con los santos y con todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo santo, 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 los cielos y la tierra están llenos, están llenos de ti Hosanna, 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 Hosanna en lo alto del cielo Hosanna, 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 Hosanna en lo alto del cielo bendito es el que viene en nombre del Señor Hosanna, 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 Hosanna en lo alto del cielo Hosanna, 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 Hosanna en lo alto del cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomar y comer todos de él porque es de mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia lo pasó y lo dio a sus discípulos dicen tomar y beber todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza novia eterna que será derramada por ustedes y por mucho por el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesucristo así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cálido de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servir en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuando participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con tu servidor el Papa Francisco nuestro mismo Francisco Soria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévalo a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia a mí te los ha contemplado en la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su pueblo San José de los apóstoles y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Dios Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Impotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y conceder la paz en nuestro día para que ayude a por tu misericordia y amos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que te dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tenga en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia conforme a tus palabras conceder la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos amén el poder Señor es de siempre con ustedes y con tu espíritu en el amor de Cristo compartan un saludo de paz ten piedad ten piedad ten piedad que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz danos la paz hermanos hermanos este es Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso nos ha invitado a hacer la banqueta del Señor Señor no soy digna de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo de la sangre de Cristo guarda nuestra alma para vida eterna Amén invitamos a quienes nos sintonizan donde sea que se encuentren a vivir unido en oración este momento de comunión oración de comunión espiritual de San Alfonso María del Iborio Jesús mío creo firmemente que está en el Santísimo Sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte dentro de mi alma ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón y como si ya hubiese venido te abrazo y me uno a ti no permita que me aparte de ti Amén a ti Señor quiero adorar y toda mi vida entregar a ti Señor quiero adorar toda mi vida entregar toda mi vida entregar me entrego a ti 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 con este vino y este pan hoy me quiero desposar Dios me entrego a ti me entrego a ti me entrego a ti me entrego a ti Oremos Señor, pedimos humildemente a tu majestad Que así como nos fortaleces con el alimento del Santísimo Cuerpo y sangre de tu Hijo Nos haga partícipe de su naturaleza divina Por Jesucristo nuestro Señor Amén Agradecimientos al reverendo padre Edison Luciano Al diácono Rafael Martínez Al ministerio de música A los proclamadores de la palabra Y a todos ustedes Gracias por su asistencia y su sintonía Nos preparamos para la bendición final Dios te salve Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén El Señor está con ustedes Y con su espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes y permaneca para siempre Amén Con alegría y gozo pueden ir en paz Demos gracias a Dios María, tú que velas junto a mí Y ves el fuego de mi inquietud María, madre, enséñame a vivir Con ritmo alegre de juventud Ven, señora, nuestra soledad Ven, señora, nuestra soledad